Hoy estrenamos los estudios centrales en San Juan de Alanzarache, en Sevilla, pero hoy Canal Sur estrenara también delegaciones en cada una de las provincias andaluzas y además en Madrid, Barcelona y Bruselas. A lo largo de este programa quiero irles presentando a los periodistas que estarán al frente de esas delegaciones. Y en primer lugar, por orden alfabético, tenemos con nosotros ya a Beatriz Senosiaim, que estará en Almería. Beatriz, buenas noches. A través de este Canal Sur vamos a rescatar a Almería del olvido, vamos a sacarla a la luz. Va a ser un canal en el que van a estar representados, en el que se verán y se oirán a todos los almerienses. Esta tierra rica y variada va a estar representada cada día, porque Almería está aún por descubrir y nosotros vamos a sacarla a la luz. Desde Almería, desde esta plaza de la Constitución, plaja avieza de los almerienses, desde este ayuntamiento, bienvenido Canal Sur. Televisión andaluza que nosotros los almerienses consideramos en una doble esperanza. Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a tararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina, amor, eres tú para los españoles. Un saludo a este nuevo Canal Sur con la esperanza de que haga una televisión creativa, que dé paso a creadores, con la esperanza de que deseche todo lo que pueda malear el buen gusto del pueblo, ya de por sí tan maleado. Con la esperanza de que consiga que el arte, la buena literatura, sea lo popular, no las películas entontecedoras o los recursos, o los concursos intrascendentes. Con el enorme patrimonio cultural del pueblo, con la aportación de los poetas, de los literatos, de los artistas de Andalucía de todos los tiempos al patrimonio andaluz, podría hacerse la televisión más maravillosa del mundo. Siempre teniendo en cuenta que estamos en Europa, que formamos parte de Europa y que aún partiendo de nuestras raíces y potenciando lo nuestro, pues nuestra gran familia está en América y que formamos parte del mundo y todo lo valioso del mundo ha de traerse ante nuestra gente. Son las uvas, el lucerito desprendido de tu cielo, que se van por todos sitios pregonando tus aleros. Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor, eres lo mejor de España, Almería de mi amor. Almería, un inmenso donal, es tu hermosa bahía, Almería... Buenas noches y feliz inauguración. Desde la Plaza Vieja yo tengo un mensaje con dos alegrías. La primera alegría, como almeriense puro y simple, en la medida que a partir de ahora lo que ocurra en mi tierra tendrá protagonismo, será conocido y difundido a través de nuestro canal. Y la segunda alegría, como profesional del medio. Recuerdo que precisamente hace algunos años, en esta misma plaza yo me he despedido de Almería porque no había posibilidades de desarrollar mis inquietudes profesionales. Hoy, de algún modo, se marca el reencuentro y espero que la historia que comenzamos a escribir entre todos, precisamente esta noche, esté llena de éxitos. Suerte, Canal Sur. Gracias, Canal Sur. Ya era hora. Canal Sur. Almería, un inmenso donal, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina, amor, eres tú para los españoles. Reina, amor, eres tú ahí. Reina, amor, eres tú para los españoles. Reina, amor, eres tú para los españoles. ¡Gracias!